A ver, una cualidad del DEAD... Me encantó cómo tomaste la iniciativa en esto. Nice. Eso, bien. A ver, una cualidad del DEAD yo creo que sería... ¡Es muy carismático! Le pudiste decir mil cosas y le dijiste, es chistoso. Sí, ajá. Ah, cabrón. Deja tú, yo sí tuve una cualidad del DEAD. No, mínimo no me dijo jajajaja como la morra de barca. Ya sé, güey. No, es buena persona. Tiene un corazón enorme. Aparte de su verga. Bueno, es que por si darte cuenta que sí, porque estoy gordo, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, al contrario, al contrario, hermanito. Pero ahora veamos el otro de tirar mierda. ¿Quieres que nos digamos a lo que pensamos? Primero Comanche, primero Comanche. Uf. Comanche creo que todos sabemos cuál es su peor defecto de Comanche. A ver, dilo, 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 dilo. Literalmente es ese. O sea, no sabe cuándo parar el puto hocico. Ok, 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 ok. Ok, bien, Comanche, bien, bien. Yo, 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 sigo yo, sigo yo, sigo yo. Dale, dale, dale. Tírame mierda, Roberto. Me maba. A ver, Comanche. Para mí, tu mayor defecto es estar lejos de Ciudad de México. La verdad. Ah. Ese es tu mayor defecto, Comanche. A ver, Javier, tírame mierda. Vas, vas. Tírenme mierda. Quiero una entrada para los SquidCraft Games, güey. Pero ya tú dijiste, Nev. Si ladras mucho. Ay, hija de su... La gente te manda a callar. Ay. Para mí, el mejor defecto de Comanche es su cara. Así. Vale. Ahora, Javier, vas tú. Faltas tú. Tírame mierda. Tu cabello en general. Te peinas de la verga. Ah, sí. Vale, vale, vale. Oye, eso yo nunca lo he entendido de Comanche. Siempre prende directo una vez al mes de... Ahora sí, ya está pelón. Y se ve igual. Se ve igual. Se corta el cabello una vez al mes y se ve igual. A ver, pero Javier, también... Seamos honestos. Tu cabello no es el mejor, eh. Ah, no, hermano. Pero ya verás marzo cuando te viene. Ya aprovechando, ¿no? Le tiras del cabello grasosito. Le tiras del cabello grasosito. Vámonos. Sí, sí, sí. Eh, mi cabello tampoco está grasoso, eh. Vale. Ok. Es suave. Mayor defecto de Roberto. Va, 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 va. Mayor defecto de Roberto. Ajá. No, no. Yo sé, yo sé, yo sé. A ver, dilo, dilo, dilo. Mira, mira, yo sé. Roberto, te lo voy a decir ahorita. Estoy entonado, eh. He tomado como un vaso completo de tequila. Eso, eso. Tira mierda. Uy, este hombre está loco. Ya casi, casi digo verdades. Sigue juego en guarnizo. No, se van a separar. No, 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 a ver, espera. Eh, yo diría que Roberto nunca se quiere quedar atrás. Ok. Tú le dices a Roberto, yo voy a ir a este lugar. No, no, yo también, yo también, yo también, yo también. Oh. ¿Cuál? No entendí, no entendí, no entendí, no entendí. O sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Eh, sí, sí, es que no entendí, de verdad. O sea, no sé. Eh, no, me contactó tal barca para esto. Ah, sí, a mí también. ¿Ese no era barca? No, bueno, no, barca no, no. Es más robo esto. Me ha pasado más robo. Yo casi ni comparto mis campañas. Bueno, me ha pasado mucho contigo, pero pues nomás digo. Es algo que no me gusta. Ok, vas Javier, tírala mierda. Valer, no voy a compartir ninguno de mis logros nunca en la perra vida. Tírala, tírala, tírala. Y aparte se toma todo a pecho, como pueden ver. Ah, yo sí, yo sí, eso sí, eso sí. Sí soy, sí soy. Vale, vale, vale. Ahora vas, Javier, tírala mierda a Roberto. Dímelo, Javier. Dímelo, Xavier. Ahorita nos faltaba que Roberto dijera, a mí también me molesta eso de Roberto. Vierga, que me cague. No, no, que te cague. Es un defecto, güey. Sí, es cierto, es un defecto. O sea, Dead sí dijo algo que le caga, pero... Bueno, eso es cierto. No, es un defecto, es un defecto también. Ok, ok, ok. Es un defecto de personalidad que no me gusta, la verdad. Sí, sí, sí. Ok, ok. Mira... Que me caga. ¡Ya entendí! Voy a decir algo que muy poca gente sabe, pero siento que en persona hablas muy fresa, chaval. Ok, ¿en persona? Sí, o sea, tú lo escuchas en el micrófono y no habla fresa, o sea, X. Pero las veces que hemos ido a comer ramen y pues que te viste así, hablas así muy fresa. Es que te pongas el micrófono para hablar con él en persona. No, pero es raro, te saca de pedo. Yo no he percibido eso, la verdad. No, de hecho Comanche siempre dice que hablo como Naco. Sí, 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 sí. Bueno, Naco. Sí, sí, sí. Es que Javier está acostumbrado a que te digan, ¿qué pasó, amigo? ¿Ahora sí vas a traer tierras? Está acostumbrado a que le hablen así por su calle, güey. Entonces cualquier persona que no tiene el acentito tan marcado es fresa. ¿Sabes? ¡No mames, que ahí! Bueno, algo así, pero sí, te escuchas muy diferente en persona. Ok, ok, Nef, tírale mierda, Roberto. Uy, qué cabrón. No, nada, creo que sería lo mismo de que se toman las cosas muy a pecho, como en el pinche Fortnite. ¿Qué le pesó y se ardió después? ¿Cuál Fortnite? ¿Cuál Fortnite? ¿Cuál Fortnite? ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, del Pentaros. Ah, pero eso ya no estaba emputado de verdad. ¿Ves? Ya se le tomó a pecho, ¿ves? ¿Ves? Ah, sí, a ver, lo que hace mucho Roberto es que luego luego saca los trapitos, ¿sabes? ¿Los trapitos a la luz? Sí, o sea, le juegas un poco y luego luego saca trapitos. ¿Pero qué dije? Sí, sí, eso sí. ¿Pero ahorita qué dije? Sí, eso sí. Ok, lo cambió mi respuesta a eso, cambió mi respuesta a eso. Sí, de que no lo puedes molestar tantito, cuando él ya está, ya empieza a sacar trapitos y es como que verga, güey, estamos tranquilos, güey, tranquilízate. Pinche culo. ¿A ese grado? ¿Por qué nunca me lo habían dicho? Vale, verga. Deben estar pedos o algo así. Es que no estás pedo tú. De hecho, el niño no está pedo, güey. No más, yo estoy medio entonado, los demás ni siquiera están mal. Ok, 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 ok. Ahora, ¿qué les cae mal? De Javier, MTZ. Oh, shit, bro. Lo mismo que su mejor calidad, su autoestima me caga. Me cago, chico. No, pero ¿por qué? ¿En qué aspecto te caga, man? Porque tu autoestima llega a ser ego muy cabrón. No, tu autoestima llega a ser ego muy cabrón, ¿sabes? Por eso, entonces, te caga mi ego. O sea, más que me autoestima. Sí, sí, un vergo, un vergo. Ok. Porque sí es diferente, autoestima ego. Y ya estoy sacando tus trapitos. Míralo, míralo, míralo. Ahí va Roberto, ahí va Roberto. A ver, a ver, a ver. Dead, ¿qué te caga de Javier, MTZ? ¡Una cosa! Oye, yo me salí. ¿Ustedes se murieron? Sí, yo ya me morí desde la primera. ¿Quieres hacer primadas de Falga, Roberto? ¿Puedo decir algo? Vale, vale, vente, vente. Sí, sí, sí. Vamos a poner el código ahí en general, ¿vale? Invíteme, invíteme. O sea, privadas de Falga. Siempre estás hablando de vieja. Siempre, siempre. De hecho, ahorita... ¿No es cierto? No, no, pero no solamente habla de las mujeres. O sea, lo hace obvio, ¿sabes? Sí, 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 sí. A ver, no, no, no. Pero eso lo hago en el stream y por mame. Pero off stream no les platico de que... No, pero es... No, pero literalmente siempre que entra llamada aquí con ustedes es como de que... No, güey. Es que acaban de hablar con... Y siempre es una morra o algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ok, ok. Fuck. Pero eso es más que... General Chisme, ahí está la contraseña. Voy. Un segundo, deja inicio. De Falga es. Pero que yo sé cuando off stream no hago eso. A mí no me sale, ¿eh? A mí lo que me caga de Javier es que... El vato se cree muy fuckboy, el hijo de su puta madre. Pero muy, muy, muy fuckboy. A mí lo que me caga es eso, pero que se la da de... Ajá. Por aquí. Se la da de fuckboy, de que se cree... No, yo soy fuckboy. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? ¿Por qué no tengo rango? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que me sacaron, me quitaron todos los pinches rangos, men. A ver, ¿permisos? ¡Gracias por los 100 bits, carrelito! Gracias, hijo. Mucha gracia, mucha gracia. Ahí, ahí te añadí. ¿Ya pasaste la contra-death? ¿Por qué? ¿En general el chisme? ¿Por qué no tengo rango chismecito? No, a mí no me sale. O sea, yo estoy en general el chisme y no me sale. Ah, chinga, pero si me sales ahí en la lista de que los que están ahí... Sí, 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 sí. Pero a mí no me sale nada. ¿Pero no pones en general? ¿Pero no pones en general? Sí, sí, sí. Me sale un Comanche salvaje apareció. Ah, sí, no me sale. Ahorita ya lo que le puso Comanche ya me sale. Pero el que tú pusiste amigo no me sale. Ah, caray. Dale en general ya. Está raro eso. Sí, 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 ya, ya. Déjalo ahí Comanche. Ya entró, ya entró. Dame un segundo. Dale, dale, dale. Te caga de Javier. A ver, a ver, Death. Vas tú que te caga de Javier. Pero no, pero sí quiero que especifiques eso. O sea, ¿en qué aspecto me la doy? Un chingo de que... Ah, no, chaval. Ando escribiendo como esta morra, chaval. Uf, esta morra está bien guapa, chaval. Uh, le escribí, chaval, y no sé qué, chaval. Y siempre dice chaval el vato. ¡Bro! ¡Si supiera con un nudo! ¡Porque me fue! ¡Bro! ¡Bro! ¿De qué? ¡Bravo! Pero por ejemplo, pero por ejemplo... Yo no, yo no les digo como que... A ver, esto era así los defectos sin defenderse. Déjate de mamar. Eso sí, eso sí. Eso sí, eso sí. No, te desescusada, entonces me van de verga. Es la perspectiva, es la perspectiva que todos tenemos, eh. Nomás te digo. Ya, si tú no quieres cambiar, no quieres tomar como un consejo, pues adelante. Y si no, pues te vale la verga. Claro, pinche. Exacto. Yo, por ejemplo, voy a seguir sacando trapitos, me vale verga. Íralo, íralo. Ahí va, ahí va. Flipas, chaval, con la morra que me ando escribiendo. Flipas, chaval. No, es cierto. ¿Qué es eso? Dice un chingo chaval, chaval. Ay, no. El que lo hace eres tú, marihuana. 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 Bueno, sí, eso es cierto. Comanche, alguien le dice... Oye, amigo, ¿ocupa ayuda para tal cosa? Mira, me quiere coger. Exacto. Bueno, sí, Comanche sí. A ver. Comanche es el que hace eso. Comanche le dicen, hola, Comanche, quiero entrar a los Squid Games. Me quiere coger. Me quiere coger. Ya, ya, ya. Ya sí, Comanche es el que hace eso, o sea. Literalmente. Es así. Lo que pasa es que yo soy muy confianzudo y cuando me ando escribiendo con alguien o ando hablando con alguien, les digo, oigan, ando escribiendo con esta chica, quién sabe si se dé algo. Sí, pero nos dices de tres morras al día. O sea, es diferente. Pero les cuento un plan normal. Les cuento un plan normal, así de, a ver, no sé qué, ¿sabes? No les cuento un plan de, su puta madre me la voy a coger, ¿no? Como Javier que dice, no, chaval. Hermano. No, no, no dices, me la voy a coger, pero dices, a ver si se arma la cogida, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Ay, no, güey, no. Ahora, un defecto de el de... Ah, no, de Dev, de Dev, de Dev, de Dev. Mejor de Dev, de Dev. No, pero Dev no dijo el mío, no dijo el mío, no dijo el mío, Dev. Ah, así de... Dev no dijo nada de Xavier. Ah, no dijo de Javier. Dilo. Sí. Es uno, ¿eh? Es uno. Güey, la neta a mí se me caga la hueva que trae Javier en su vida, güey. A mí también, güey. ¡Mierda, güey! Cuando habla solamente, güey, así de... Sí, sí. ¡Qué pedo! Parece que está cansado el güey de estar sentado todo el día. Parece que está hasta la verga de la vida a sus 18 años, güey. Sí, 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 sí. Pero, pues, así es mi tono de voz. Es tu voz, sí, pero me caga, o sea, es un efecto que tienes. No, 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 no. No, Javier, Javier, escucha. Javier hablando alegre. No, sí, es cierto. Tienes un tono muy diferente cuando estás con energía. Ajá, cuando estás con energía. Pero la mayoría del tiempo no tienes esa energía y sí caga. Cuando está con su... No, pues, la verdad, no sé, es que me siento como medio... Pues, quién sabe, bro. Pues, normal, güey. No pasa nada. No sé, güey. No sé, parece que te da hueva estar en este... Pues, es que realmente no pasa nada, chaval. Mira, ahí está el chaval otra vez. Mira, te digo. O sea, por ejemplo... Era sin defenderse, era sin defenderse, era sin defenderse, hermano. Bueno, ya lo dije. Ahora, ¿qué les caga? Vamos a darle así ya, con los que están ahorita... Ahorita que se metan más, ¿vale? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Nef, de Nef, de Nef, de Nef, de Nef. No me voy a hacer el ridículo con 50 personas, pero... A ver, a ver, vas, Javier. Tú empiezas, tú empiezas, Javier, tú empiezas. Ah, empiecen ustedes. ¿Conmigo? 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 ¿Es conmigo? No voy a decir nada, güey. ¿Conmigo o con Nef? No entendí. No, yo tampoco. Era con Death, ¿no? Era con Death. ¿Cómo? Primero Nef y luego de último Death. Ah, ok, Nef. Va, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Va, 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 va. Me encanta todo ella, me encanta todo. Me encanta todo, me encanta todo, todo. Me caga, imbécil. Me caga, me caga, me caga que me... No es cierto, no es cierto, me caga que me encanta. ¿Qué te va a decir? Me encanta y me caga. ¿Cómo? Hermano, puedes decir que te caga, que te enamore mucho. Me encanta tanto que me caga. Ajá. No, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. A ver, a ver, Roberto. Es que me encantas tanto. Mira, mientras canto. Síguelo, güey. De Nef. Díganlo. Es muy valeverga en cuanto a varias cosas luego. O sea, de que a veces Nef es de... Nef luego es de que, no, pues no aprendí una semana, pero pues ya después, a ver qué pasa. Y ya, así le vale verga. Y luego también en cuanto a las cosas que dice, como que también le vale verga. Entonces, sí. ¿Cómo? Yo siento que pasa lo que le dice. Tengo que dar todas las respuestas ya de morir, no supe ni qué dice. Verga, no supe cuál era, güey. Yo tampoco, güey, tampoco. ¿Dónde? Voy a confiar en sus guays, voy a confiar en sus guays. Verga, no confío. Mami. A última vez salvé. Yo igual. Prende pa' tili, bebé. Que los gritares se empañen. Ajá. ¿Y luego? ¿Ya? Sí. ¿Quién va? O sea, me caga que le vale verga. Sí, 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 sí. Ok. ¿Tú, Comanche? Por ejemplo, ayer. Ayer me prendí porque dije, ay, es mi tarde. Ajá, 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 ajá. Me morí porque no tenía audio, soy imbécil. Ok. Vale, vale, vale. Comanche, vas. Ah, ¿qué me caga de Nef? Ajá. Ah. Ah, ya perdí. Me caga, me caga, me caga que esté con Death. O sea, Neto. O sea, es lo que me caga, o sea. ¿Por qué? Porque yo Death lo quiero para mí. Es que Death lo quiero para mí. Y bueno, ya puedes decir, ya puedes dejar de mamadas y... No, es que me cago eso. Ah, el haber tardido porque a él sí le dijimos sus verdades. ¿Qué, qué, 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 qué? El haber tardido porque sí le dijimos sus verdades. No. No, pues yo quiero escuchar bien, güey. Dígalo, pues yo qué, güey, dígalo ya. Porque yo sí iba a decir una, güey. Dale, Comanche, dale, Comanche, dale, 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 dale. Es que... Es que siento que no conozco tanto a Nef, ¿sabes? Para que me cague algo de ella. Algo te tiene que cagar, güey. Pero es que quiero pensar, sí, que me caga de ti. Es que era cagar, era cualidad, o sea, no. A ver, tú, Roberto, tú, Roberto, tú estás... Tú estás con ganas. No, pues no, pero a ver, ¿quién? Según lo que te caga de Nef. Es que... ¿Otra cosa? ¿Te digo otra cosa? ¿Cómo que otra cosa? Es que a ver, yo... Es que yo ya dije. Ah. Y digiero con lo que Roberto dice que le vale verga, porque yo sí siento que Nef aprende mucho. Un chingo directo. Últimamente por reto a la TAM creo que he aprendido mucho. O sea, de muchas horas. Ajá. Ah, ya sé que te caga, Comanche. ¿Qué, qué, qué? Ajá. La parejita de mierda. Eso. Uy, sí. Uy, la cambio, la cambio, la cambio, la cambio. Eso sí. No mames. ¿Me caga? Eso sí. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Ayudando a Nef. Ya sé. Qué verga que me gusta. Ah, buena. Eso. No, pero pues juega competitivamente. No mames. Para eso mejor jugamos un juego de dos contra dos todo el puto día, ¿sabes? O sea... No mames, déjale ayudarlo. Mira, te lo voy a decir de una forma así, Comanche. Yo vengo de una relación... La cambio, la cambio. Es una cosa. No, no, escúchame, escúchame, escúchame. Yo venía de una relación donde literalmente era muy competitivo con mi pareja. Ajá. Que me harté de eso, ¿sabes? O sea, de que... O sea... Bueno, ¿y a mí qué? O sea, me cagaba. O sea, me cagaba al punto de que teníamos peleas por eso. ¡Era sin dependencia! ¡Era sin dependencia! ¡Era sin dependencia! ¡Era sin dependencia! A ver, pero te lo estoy explicando para que entiendas por qué está chido y está bonito, que no sea así. No, bueno, me caga la cuesta de mierda. Una pareja no debe de competir, una pareja no debe de competir. O sea, deberíamos hacer esto todos los días. La pinche parejita de mierda, ¿eh? Neta, qué... Qué puta mierda de pareja, en serio, ayudándose en todo, ¿eh? ¡Dios! ¡Uy, uy! ¡Qué mierda! Bueno, a mí me cae mal cuando juegan no es de grado, pero... Ok, hijo manche, vale. Sí, 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 sí. A ver... Ok, Javier, vas. Es que está chido que se apoyen, pero luego en videojuegos, no mames, o sea... La cosa es competir entre todos, vale verga eso. ¡Pero sí lo hacemos! ¡No, no, no! Luego... ¡Amor, me voy a dejar matar para que tú ganes! ¡Amor! Y él como que... ¡Ya está! ¿Cómo que te vas a dejar matar? ¡Mátalo! A ver, te voy a ser honesto. Al... Como hace seis meses, tal vez sí era más. Pero últimamente no lo hacemos tanto porque sabemos que no les gusta a ustedes. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! Era sin defenderse, era sin defenderse. Aparte, cuando le sueltas el primer, la parejita, la puta parejita de mierda, disimulan. Como que ya nos están ayudando, pero al final... ¡Que no! ¡Que no! ¡En serio que no! O sea, literalmente... Creo que hasta de esto hablamos en privado con Ned y le dije que deberíamos de no hacerlo para que no se unejen ustedes, ¿sabes? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Era sin explicaciones, güey! ¡Era sin justificarse! ¡Era sin justificarse! En el Bed Wars no nos matábamos, pero tampoco nos ayudábamos. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ya es algo! ¡Ya es algo! ¡Mátalo! No, y es que así es en todos los juegos. No se matan, pero para nada no se tocan. ¡Van contra nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué les molesta! ¡Va, Javier! ¿Qué te molesta al Def? ¡Ya lo tengo, güey! ¡Ya se están defendiendo, güey! ¡Ya se están defendiendo, güey! ¡Ya se están defendiendo, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que el chile yo quiero algo así, güey! ¡No lo tengo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Verga. A ver, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Luego sí le vale verga y no, o sea, no importa de quién sea, o sea, puede ser alguien que apenas le habló de que en ese stream, o sea, alguien nuevo, aún así le va a mentar su madre y no sé, como que yo sí me quedo como a la verga. Sí, 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 sí. Yo ni se alimentaría a la madre a alguien así. Pero siento que eso ya es más de, pues allá de Culiacán, ¿no? No sé. No, Rocío no insulta a todo mundo, ¿sabes? O sea, no. Bueno, pero estabas hablando de Rocío, una espécimen rara de Culiacán, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué peda, qué peda! O sea, yo, por ejemplo, cuando conocí a Lonche, el gran amigo del Yelty, el vaco si es así, ¿sabes? Es súper llevado y es buena onda, o sea, a mí me cayó muy bien, pero pues sí es llevado, ¿sabes? Es llevado el cabrón y ya. A ver. Bueno, era sin defenderse y le está defendiendo a otra persona a la que ni le estás diciendo. Le está defendiendo a una persona a la que le estás diciendo. Un pasero de Culiacán donde es normal. Ajá, aparte de Rocío es del lugar rico. Mira, mira, y sigue defendiendo a alguien y no le estaban diciendo a él. ¡Vale, merga! ¡Ya, ya! ¡Ya le tiramos bien al YouTube! Ok, ahora, ¿quién les caga de Dead? ¡Paz, Javier! ¡Paz! No, vamos por orden de nombre. No, solamente les digo que la piense si quieren campañas, eh. Ya lo único que siempre me ha cagado es que no acepta críticas. Eso es todo. O sea, de sus amigos no acepta críticas. ¡Pues no! ¡Qué verga! Ahí está, pues por eso es lo único que me caga, ya está. Pues no acepto críticas porque verga me van a estar criticando esos pendejos. ¡Exacto! ¡Ya lo sé! ¡Ves! 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 Pues su puta madre. No acepta consejos. Aparte, o sea, literalmente les llevo como 10 años y me van a criticar a mí, pendejos. No, no, no. Me van a estar enseñando a vivir. Eso es cierto, eso es cierto. Que lleves 10 años no quiere decir que seas superior o mejor que nosotros. ¡Sí, soy! Tengo más conocimiento. Yo quiero decir que no te equivoques. La puedes cagar también igual, eh. Que me equivoco, me equivoco, pero tengo más conocimiento y sé lo que hago. Ajá, pero si te equivocas, cuando nosotros, tus amigos, te queremos hacer ver que te equivocaste y de que, oye, tal vez esto no estuvo bien. ¡No aceptas! ¡Te vale verga! Y dices, pues me vale verga. ¡Pues no! Y es como que... ¡Chíngale a su puta madre! ¡Déjame en paz! ¡Chíngale a su puta madre! Y es como que... ¡Pues güey! Es que... Estamos diciendo en buen plan. ¡Pues si llevo 30 años de mi vida y eso no me ha afectado! ¿Por qué un pendejo de 20 años no va a venir a decirme lo contrario? Pero a veces... ¿Por qué un pendejo de 20 años no va a venir a decirme lo contrario? Yo siento que es en general. O sea, no... No es en tu trabajo, sino en tus amistades también. A veces sacas con tus amigos y te decimos, oye, güey, la neta, esto no estuvo chido. Pues no sé qué, esto no sé qué y lo otro, esto debió ser así. Y es como que, pues güey, es que solamente te estoy diciendo que no está chido. O sea, ya pasó, ya valió madres, pero no estuvo chido. Y tú, pues es que no sé qué, esto no sé qué. Y es como... Te pones a discutir y es como que... No, pues... A ver. Te pones en ese... Primero que todo... Comanche ya se proyectó muy claro. Espera, espera. Pregunta, pregunta. Esto no era copiarte la tarea, ¿no? Porque veo que todos dicen lo mismo. No, no, no. Yo lo dije. Yo voy a decir algo diferente. Yo voy a decir algo diferente. A ver, Javier, dilo, dilo, dilo. Es más que nada en general que a Ed no le gusta perder en ese tipo de cosas. O sea, tú le puedes debatir algo, pero él siempre tiene que tener la razón, pues. Como que siempre... Es necio, es necio. Ajá, es necio. Javier está con lo de los NFTs, literalmente. No, no, no. O sea, porque le dije al pendejo que no hacen 10 mil NFTs a mano, sigue mamando con lo mismo, güey. Que no es eso. O sea, y porque le gané el argumento, sigue pensando que sí lo hacen. ¿Qué pasó con los NFTs? A ver, cuéntame. O sea, este hombre piensa que un güey hace 10 mil NFTs a mano, uno por uno. Cuando le dije, no, amigo, agarran una base y de ahí... Y le cambian unas cosas. Y le cambian cualquier cosa, ¿sabes? Sí, sí, sí es la realidad, sí. Y Javier no entiende eso, güey. Y como le gané el argumento, por eso dice que a huevo tengo que tener la razón con las cosas. No, pero a ver, no solo fue ese día. Ahí voy a ganar. Ganó el pinche puto. Ganí, ganí, ganí. Sí ganó, sí ganó, sí ganó, sí ganó. Ya están sacando los trapitos. Espérenme, quiero ir por algo de tomar, voy a hacer otra sala, ¿vale? Bueno, meto a la misma sala, la misma sala chat. ¿Qué estábamos? Ya, tírate. Falta, falta, ¿quién falta? Falta tú Roberto y falta Nef. Yo ya dije que no tengo absolutamente nada. Te fuiste a Nef, dijo, me caga todo, era la verga. Hola, es que no es cierto. Sí, así dijo, sí, así dijo. Al chile ya no lo aguanto. A ver. No me gusta que sus pulgares sean no simétricos. Un chivato soberbio. Oye, es cierto, no son simétricos. Sí, eso ya lo habíamos visto hace como cuatro años. Vimos estos pulgares y vimos que no eran simétricos. Hablando de pulgares, han visto los pulgares de Willyrex. Yo también me lo dico. Sí, 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 sí. A mí me maman sus pulgares, no sé por qué existan. Bueno, Roberto, ¿qué te queda de mí, Roberto? Ándale, dale. Yo ya lo dije, pero yo ya lo dije. Ya lo dijo, pero el primero. Yo fui el primero, los demás me copiaron. O sea, yo dije que no aceptas críticas y eso es todo. No, yo no te copié. Yo dije... Sí, sí me copiaste. Dijiste exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Eres necio. O sea, lo mismo. Sí, lo necio, lo mismo, pero con otras palabras. Es que sí es bien necio el cabrón. ¡Pero Gabriel, hermano, dice por los NFTs! No, o sea... Sí, también yo creo que en varias discusiones es como de... A ver, es que esto no es así. No es así. Ya les diga que no... Entonces sí, también, 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 también. No mames. ¡He caído! Yo, 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 yo. No mames. Este chamaco le quieren enseñar a un señor y a grande. Es que... Es regalera. Ja, 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 ja. Mal he pasado, chaval. Más le he pasado, chaval. Uuuh.